Después de casi cuatro años, con todos los percances que hemos tenido en el medio, sabemos bien lo que ha pasado, vamos a tratar de salir adelante con este primer torneo patagónico acá en la zona, con localidades invitadas, con gente de la zona y con gente de la meseta y la cordillera. Karate no es un estilo solo, Karate es la conjunción de todos los estilos primarios que nacieron desde Okinawa e hicieron que sea posible el maravilloso mundo del Karate Do. Bien, lo vamos a hacer en el gimnasio de la Escuela 196 del barrio Luz y Fuerza. Tiene un gimnasio muy lindo, muy apropiado para la ocasión. Vamos a tener dos áreas, vamos a manejar dos áreas. Van a haber árbitros de la ciudad de Puerto Madryn, de la ciudad de Trelew, de la ciudad de la meseta. Así que creo que va a ser un lindo espectáculo. Bueno, cada instructor, cada dojo le puede mostrar a sus papás cómo está trabajando su hijo, cuáles fueron sus avances, qué tipo de aprendizaje tienen y sobre todo la camaradería. La camaradería que hay entre todos los institutos, entre todos los dojos, que es lo más importante de todo. Karate es una gran energía que une a todo el mundo. Cerramos inscripciones, tenemos una categoría de 4 a 6 años que son 101 chicos. Así que vamos a tener que dividir en dos áreas y nos va a llevar un tiempito. Pero bueno, también por tanto tiempo que no hemos tenido actividad, creo que esto amerita que se tenga un poquito más de paciencia. Están invitados todos los padres, los familiares. Y bueno, hay que armarse un poquito de paciencia porque son un montón de chiquitos y quieren mostrar lo que han aprendido.